Este episodio se hizo gracias al patrocinio de Platzi, la escuela online de formación profesional en tecnología. Desde la antigüedad, los seres humanos han contado historias de criaturas mitad humano, mitad pez. No, al revés. Sabes muy bien que eso no es a lo que me refiero. ¿De dónde vienen las sirenas? Por todo el mundo y desde hace mucho tiempo se han contado historias de hermosos seres mitad mujer, mitad pez. Y aunque muchas de estas historias no eran originalmente relatos de la misma criatura, se han ido combinando en lo que conocemos ahora. El relato más antiguo que se tiene es el de la diosa siria Atargatis, de cerca del año 1000 antes de nuestra era. Esta diosa se enamoró de un pastor, pero lo mató por error. Ups, perdón. Avergonzada, se convirtió en un pez y se ocultó en un lago. Pero su belleza era tal que el agua no podía ocultarla. Seguía viéndose su rostro humano. Continuó siendo venerada hasta tiempos del imperio romano. Y con los años, su imagen se ha ido mezclando con la de otras deidades. Mientras tanto, en Grecia, de donde proviene el nombre sirena, este término se utilizaba para referirse a unos espíritus del mar cuyos cantos atraían a los marineros y los hacían estrellarse contra los arrecifes. Pero estas sirenas eran mitad mujer, mitad pájaro. Odiseo, deseoso de escuchar su hermoso canto, pidió que lo amarraran al mástil de su barco mientras todos los demás se tapaban los oídos. Europa es la cuna del mito de las sirenas y es común que cada pueblo e incluso cada mar, lago o río tenga historias al respecto. Tenemos a las selkis, del folclore irlandés. Mujeres capaces de transformarse en focas al ponerse una piel de estas. Las marrow, capaces de cambiar su tamaño. O la melusina celta, que a veces se representa con no solo una, sino dos colas de pescado. El logotipo de una cadena de cafeterías está inspirado en este ser mitológico. ¿Alguien me puede traer un latte alto descafeinado con leche semidescremada y tres sobrecitos de esplenda? Gracias. No es raro que el relato de sirenas más famoso de la actualidad venga de Europa. La sirenita. Escrito por Hans Christian Andersen en Dinamarca en 1837, cuenta la historia de una sirena que se enamora de un hombre y que se transforma en humana para conquistarle. En las mil y una noches se cuentan historias de gente de mar. Eran idénticos a la gente de la tierra, solo que con la capacidad de respirar bajo el agua. A diferencia de las otras sirenas, podían casarse con humanos y tener hijos que respiraran bajo el agua. En América tenemos varios mitos similares. Está la atlanchana, un espíritu de río representado como mujer de la cintura para arriba y de la cintura para abajo como serpiente o pez. Y en Brasil hay historias de cómo los delfines de río podían convertirse en humanos para tener hijos con las personas terrestres. Aunque en general, los delfines de estas historias son machos. En Japón se cuenta la leyenda del ninjyo u hombre-pez, normalmente retratado como un pez con cabeza de hombre. Con el tiempo, su concepto se ha ido mezclando con el de las sirenas occidentales. Se dice que si una persona come la carne del ninjyo, tendría una vida muy larga. Aunque a muchos nos parecería fascinante que existieran, jamás se ha encontrado evidencia de estos seres. En 2012, Animal Planet y Discovery Channel transmitieron un programa llamado Sirenas, el cuerpo hallado, donde aparentemente habían encontrado evidencia de que las sirenas sí existían. Millones de personas lo creyeron. No se dieron cuenta de que se trataba de un tipo de ficción llamado falso documental y que todos los científicos entrevistados eran en realidad actores. Además, la biología pone en serias complicaciones a la existencia de estos seres. Si su mitad inferior es de pez, sería imposible que funcionara en armonía con la mitad de mamífero. Y si fuera solo un mamífero con aletas, un ser con características humanas se helaría en el océano. Para sobrevivir, las sirenas tendrían que ser o muy gordas o muy peludas. Pero ¿cómo es que hay tantos relatos de estas misteriosas criaturas? Esta es una explicación. Durante mucho tiempo, no se les permitía a las mujeres ser marineras. Así que los barcos eran tripulados solo por hombres. Después de meses en alta mar, los marinos podían imaginar que veían mujeres en cualquier lugar. Los que sí existen son los manatíes y vacas marinas. Mamíferos de hasta 500 kilos que suelen reposar flotando verticalmente. Son capaces de voltear hacia atrás como los seres humanos y a distancia pueden pasar fácilmente por personas con cola de pescado. Otros animales marinos, como las belugas, también pueden haber hecho el papel, pues tienen depósitos de grasa que pueden parecer piernas humanas. En la bitácora de uno de los viajes de Cristóbal Colón, posiblemente al divisar unos manatíes cerca de la República Dominicana, narra que sus marinos vieron tres sirenas a la distancia. El día pasado, cuando el almirante iba al Río de Oro, dijo que vio tres sirenas que salieron bien alto de la mar, pero que no eran tan hermosas como las pintan, que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara. ¡Pardiez! Ya sé que soy italiano, pero hablo con acento español porque ellos pagaron la expedición. ¡Curiosamente! Si tu propósito es aprender, inscríbete a los cursos de Platzi. Tienen cursos de desarrollo, ingeniería, diseño, emprendimiento, producción audiovisual y crecimiento profesional. Visítalos en platzi.com, déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete a Curiosamente.